Ahí, a las sombras chinas Vamos de Chile por haber perdido la cultura chupística Maravilloso Asiento muchachos ¿Qué están haciendo ahí, Jalefone? Relátame, relátame Bueno, acaba de perderse la parte de arriba Con un corpillo precioso que no te explico ¡No! Unos calzones que casi yo te diría que no llevan ninguno No te creo Es verdad, creo Un cuerpo que ya no quisiera, ¡no! No, yo no le regano la devolución de impuestos, pero hagamos algo. Pilar Ruiz es de Colombia, tuve, 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 tuve. ¡Ay, la sábana!